¡Muchas gracias! Lo echó Maradona, la Molina Yo creí que era un buen tipo Ahora creo todo lo contrario ¿Tú lo decías casualmente en la nota? Yo te lo decía, pero por eso yo le decía a Gustavo Que nos llamó Y nos habló mierda de Castrilli Y sin embargo ahora No sé, escupió para arriba y le cayó en la cara Yo hablé con él antes de empezar el partido Y le pedí que por favor Tratara de que la televisión lo iba a estar mirando Que tratara de colaborar para no Para no tener que expulsarlo Lo tuve que expulsar Y al final cuando terminó el partido nos insultó también Creo que estaba un poco desorbitado Garnero habilitado Garnero habilitado Garnero para el gol Garnero la tocó Mazzoni Mazzoni gol Gol De Independiente A los 41 minutos Tiro libre Tiro libre de Garnero la peinó Mazzoni Definió el partido El rojo Fue en diciembre Un rato con Gimnasio Y los dos partidos Mar del Plata Un año bárbaro empecé Después de tanto tiempo De sufrir Digamos Tuve la suerte De empezar bien en el 95 ¿Por qué decías sufrir? Porque estuve dos años y pico lesionado Y nunca Nunca podía levantar cabeza Y bueno Este año Se me están dando bien Las cosas ¿Por qué decías sufrir? ¿Por qué decías sufrir? ¿Por qué decías sufrir? ¿Por qué decías sufrir? ¿Por qué decías sufrir?